Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguaro. Estas son las noticias del día martes 3 de marzo de 2020. Venimos de un lunes en el cual los mercados parecen haber cambiado de ánimo, por lo menos en forma momentánea, con un alza muy importante de los índices bursátiles de Nueva York. Levantaron cabeza tanto el Dow Jones como el Nasdaq y el Standard & Poor's 500, el primero de ellos, el Dow, más de mil puntos en algún momento, y mantienen en estas primeras horas del martes un signo alcista en todos los casos, en tanto las divisas principales se movieron con un tono disparo frente al dólar. El euro creció fuerte durante la sesión americana, después terminó cediendo unos cuantos puntos para finalizar el día en 1.11.30. La libra esterlina que no logra levantarse con una caída importante, que sufre a partir de que Béxil se acerca y no hay acuerdo de ningún tipo con la Unión Europea, y el yen que cedió posesiones en parte por este cambio de ánimo de los mercados, pero que no parece tener demasiado para perder en las próximas horas, y todo indica que puede volver a posicionarse a la alza. Lo cierto es que con una ganancia importante de petróleo en las primeras horas del lunes, el dólar canadiense, el dólar australiano se levantaron, ganaron posiciones en forma muy, muy notable, un festival de mediciones a través de Fibonacci, los gráficos de cuatro horas, y en todos los casos, por supuesto, han cumplido con los objetivos planteados, tanto en el 38.2% como en el 61.8% de los movimientos de las últimas sesiones, tanto de jueves como del viernes pasado. Lo cierto es que tenemos una sesión americana de martes, en la cual no se esperan datos importantes de Estados Unidos, seguramente la atención va a estar focalizada nuevamente en la apertura de Wall Street, el ISM de manufactura quedó por debajo de lo esperado, pero todavía manteniendo un número por encima de los 50 puntos, lo cual marca expansión del sector, pero la clave va a estar mañana, mañana de miércoles, con el dato de empleos privados, la encuesta ADP, y también con el ISM de servicios, que ahí está la clave de toda esta semana para la economía de Estados Unidos. Se habla ya de forma muy abierta de una acción conjunta de los bancos centrales para inyectar liquidez a los mercados en prevención a los males que pueda traer para la economía global el coronavirus, que no deja de expandirse por todo el mundo, si bien los mercados ya comienzan a alejarse un poco de esta cuestión. De modo que tenemos una sesión americana por demás importante, como en verdad son todos estos días para los mercados, veremos cómo llegamos al día viernes, que tenemos el dato de empleos de Estados Unidos, y donde ya comienza a palpitarse cada vez más cerca una baja en la tasa de interés de la FE. Esto va a ser el día 18 de marzo, miércoles 18 de marzo, y ya los mercados descuentan que por lo menos la tasa va a quedar en una franja que va a ir del 1.25 al 1.5%, está 25 puntos básicos por encima de ese nivel en estos momentos, y por lo menos el recorte viene por ese lado. Veremos si es mayor todavía, habrá que ver cuál es el desempeño de la economía estadounidense de aquí a las próximas tres semanas. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana miércoles. Gracias. 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 Gracias.